Y aún así para ti, bueno saludos para todos gracias estamos aquí nuevamente con un nuevo vídeo a ver este Leonel bueno el vídeo que les traímos ahorita consiste en solo uno que vaya, los dos tienen solos como? los dos tienen solos, yo les visto que van los dos ah vaya entonces los dos, vaya consiste en si le pones de margar y le deben de hacer otra vejiga si, pero así chiquita, así con esa vejiga miren lo que vamos a hacer es que la vamos a estar tirando para arriba ajá y lo que lo estamos tirando no nos tiene que caer la vejiga y lo vamos a tener que poner a camisa ah bueno, ahí está comenzamos ya con los participantes tenemos allí a William y a Esmeralda William y Esmeralda son los primeros uy a qué, de dónde va hasta ahí vaya la cuenta de uno están listos, están listos un, dos, tres, cuatro ay, pero ustedes dos van a ir, dos y las dos hembras ajá, está bien así ah o las dos hembras ah vaya pues, vaya las dos vaya pues, vaya usted la ayotera vaya vaya a la cuenta de una rosa están listos a la cuenta de uno dos y consiste en tirar la vejiga y ponerse la camisa uno, dos y tres va muy cerca dale dale ¡No! ¡No! ¡No me jodan! ¡Mira aquí me enredé el cielo! ¡Va a creer este! ¡No entendemos! ¡No hombre! ¡Vaya! ¡Ahí está! ¡Ganadora! ¡Emeralda! Se ha puesto la camisa con el globo ¡Ah! ¡Ah! ¡Será! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Dale la tuya a Esmeralda! ¡De nuevo! ¡Vayan de nuevo! ¿Y el globo? ¡Ah! ¡Vaya! ¡Infle otro! ¡Pero allá para allá se me va a venir! ¡Es muy cerca! ¡Mejor por aquí! ¡No! ¡Pues van a chocar! ¡Vaya! ¿La cuenta de... ¿Están listas? ¡Hoy sí! ¡Cuéntale uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡No! ¡Se la lleva! ¡Dale para arriba! ¡Ahí está! ¡Ahí así! ¡Ahí así! ¡Póngala bien! ¡Ajá! ¡Vamos! 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 Es la camisa, es muy lisa Es muy lisa Ya ves que yo voy a ganar Vaya, vaya, vaya Yo voy a ganar con esta, ya ves Bueno, están en paz entonces Estas fichas Una vez cada una, si la camisa ¿Quieres que te ganes con eso? Yo voy a ganar niños Vamos pues, vamos a ver Pobre camisa de Willer Me lo estamos ofendiendo, ya ves yo voy a ganar Si no va ni el ya Te hacemos ya, bota el alba No hombre ahí no, porque vas a asumir la grava Va por acá Vaya, a la cuenta de uno ¿Están listos? Dos y tres Vaya, yo me dije que iba a ganar Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez, otra vez Cambia camisa ¿Querías cambiar camisa? ¿Querías cambiar camisa o le damos con la misma? Con la misma Vaya pues Vaya, nuevamente Con el que gane va a ir Nelson No, mira León está haciendo trampa No, así tenía Y no, no se va a retirar Y no, no se va a retirar ¿Ustedes metían una mano? Una, igual la dos No, ahí está el gran retramador ¿De afuera? ¿De afuera la dos? Yo la sí la tengo Sí, yo también Que la tengas trabada en el lomo Pues ya hasta aquí la tenía Y ya de sin verbo No hombre, yo le pongo No te la pones mejor Y solo un bajo Que la tengas activa Así ve Así ve Ajá Vaya Cuéntenle Uno, dos y tres Dos y tres Sí Cuéntenle Jajaja Jajaja Jajajaja 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 ¿Está bien? Jajajaja Ya no. Vaya, ahí está En empate Bueno, ahí le ganó Igual, yo no le empate Claro, no hay Vaya Pero ahora Nelson con Leonel Lo voy con la amiga con esa Con la que usted Pues sí, con la cibilla. Es lo mismo, le dije. Viste, dobla esto, que está andando tieso el brazo ya. Si me duele el brazo, sin broma. Vaya. No deja de llover, pero bueno, vamos a ver que no se vea muy empañado. Ya. ¿Están listos? La suya. ¿Están listos? ¿Participantes? ¡Yes! Claro que yes. A la cuenta de... Participante que... Ustedes no le cuentan. ¡Va a ser eliminado! ¡Tres! En la manga la metió. Vaya, de nuevo, de nuevo. Hoy sí se pasó, Ricky. Algo estiradito tiene las mangas. ¡Ey, Nelson! ¡Nelson! ¡Y le escupo la cabeza en la manga! Se lo huye. ¡Saño, wey! ¡Jumbo el boljo! Fue pufía, hermano. Me ha convencido que tiene algo de estirada la manguita, ¿verdad? Vaya, a la cuenta de... ¡Espera! limpiarla está nervioso a la cuenta de uno, dos y tres y le hubiera ganado bueno esto ha estado bien reñido esperamos de que le haya gustado mañana va a estar llorando no ya salga ya no siga matiendo y arruinándome el patio como que pozo estaba haciendo no ya niña salga este aquí el dedo gordo puso león chiquito vaya si le gustó ya no se van a meter prohibido prohibido meterse ya suficiente ya me arruinaron el pato así que si le gustó como decimos nos regala ese like y nos vamos a ver en el próximo video paru paru paru